Hace un día nublado en el aeropuerto de Barcelona y aquí estamos esperando... Pensabais que os estaba tomando el pelo con el puto gallo del tiempo, pensabais que sí, pues mira Si miras aquí, aquí pones nublado eso y ya casi lluvia, lluvia es más bien ya... La verdad es que sí, eso quiere decir que va a llover, ¿no? ¿Te has traído el gallo? Me he traído el gallo, ¿por qué me he traído el gallo? Porque, pues, tenemos que tener alguna coña durante el viaje, ¿no? Y el gallo promete Además, como predictor de meteorología de momento no está fallando Yo creo que deberíamos hacer tejidos con esto, ¿te imaginas? Tejidos que cambiaran con el... Sería la hostia El gallo es horrible El gallo es muy guay, ¿eh?